¡Hola amigos! Estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre trastornos del sueño. En el primer bloque estuvimos hablando un poco de lo que es el insomnio y la narcolepsia. En este bloque quiero presentarles primero a mi gran amigo el Dr. Iván Chérez. Él es especialista en alergias y especialista en neumología. Es magister en epidemiología e investigación clínica y miembro del Comité de Asma de la Organización Mundial de Alergia. Él se ha incorporado a nuestra mesa de conversación para hablarnos un poquito sobre el otro trastorno del que mencionamos inicialmente, el apnea del sueño. Muchas gracias Iván por acompañarnos. Gracias por la invitación. Explícanos muy brevemente, ¿qué es esto del apnea del sueño? El apnea del sueño es una obstrucción de la vía aérea superior, sobre todo a nivel de la garganta, que lo que hace es producir tres síntomas fundamentales. Ronquido, pausas respiratorias durante el sueño y como bien dijo mi colega, un poco de somnolencia diuresisiva. Es decir, estas personas durante el sueño, mientras duermen, no están conscientes de que tienen pausas, es decir, que dejan de respirar prácticamente. Exacto, cuando la gente las ve y dice, ¿cómo duerme? Porque ronca y está profundamente dormido. Y Fabricio dijo que estos pacientes al día siguiente tienen esa hipersomnolencia, mucho sueño durante el día. Nosotros hace unos años hicimos un estudio y demostramos que en Guayaquil el 20% de las personas andan con sueño. Hay algunas causas, pero el 20% y en la población era población joven. De tal manera es que siempre es bueno tener estas dos cosas presentes. Excelente. Bien, me han indicado que tenemos una persona en espera en nuestra línea telefónica. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? El nombre es mío. Sí. Daniel. Daniel. Daniel, sí. Larena Jorrala. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Mire, mi consulta es la siguiente, doctor. Yo, al inicio de la noche, más o menos a las nueve y media, yo duermo, me da sueño y tengo que ir recurrida a la cama porque me caigo de sueño. Correcto. Como reloj, dos y media, tres de la mañana yo me despierto. Ya. Y de ahí no puedo nuevamente conciliar el sueño. No puedo conciliar el sueño. Muy bien. Eso es toda la noche. Muy bien. Yo creo que Fabricio nos puede ayudar explicándonos. Creo que eso es un insomnio o eso es que tiene, lo que tú decías también, me explicabas, sobre este trastorno en donde se altera es el horario, la cronología, el momento en que tiene que dormir. Siempre hay que investigar un poco más, ¿no? Pero a grosso modo se puede inferir que el señor que consulta lo que tiene es un trastorno de avance de la fase del sueño. Es decir, que se queda dormido más temprano que lo habitual. Ocho, nueve de la noche ya está que se cae el sueño, se duerme, tiene un sueño de muy buena calidad, pero dos, tres de la mañana ya se despertó porque ya durmió lo que tenía que dormir. Durmió las seis o siete horas que necesita. En realidad, siete horas es lo mínimo que la Academia Americana de Sueños sugiere, que se debería de dormir. Entonces, él se levanta descansado y fresco, pero se levanta muy temprano. Y ya pues tiene dificultades porque está despierto, seguramente prende la luz, prende la televisión, molesta un poco a la pareja, se pone a revisar correo electrónico, etcétera, etcétera. Claro. Eso es un trastorno de avance, parecería ser un trastorno de avance en la fase del sueño. Ya, muy bien. Que requiere un tratamiento cronobiológico y una serie de otras alternativas. Claro. ¿De eso qué te parece si lo hablamos un poquito más adelante? Porque en este bloque quisiera que revisemos juntos algunos mitos, algunas creencias que, bueno, realmente tenemos que determinar si realmente son mitos o son verdades, te parece, ¿sí? Entonces, lo que nos tiene preparado nuestro equipo de producción como primera creencia es que solo las personas mayores padecen de apnea del sueño. Iván, ¿eso será cierto o también los niños pueden tener apnea del sueño? Yo creo que dos cosas importantes es que un niño que ronca es obligación estudiar si no tiene apnea del sueño. O sea que el primer concepto básico es que ningún niño debe roncar. Si ronca, puede estar enfermo. Hay que estudiarlo. Y la causa más frecuente es tener crecimiento de las adenoides y o las amigdalas. ¿Y cómo se estudia esto del apnea del sueño? El apnea del sueño, uno, para hacer el diagnóstico, hace procedimientos que pueden medir lo que le pasa a uno mientras duerme. Entonces, hay estudios que se llaman poligrafía y las polisomigrafías. Y entonces, uno mira cuántas veces durante la noche se quedó sin respirar y cuántas veces durante la noche le cae el oxígeno. Ok. Para, según eso, determinar cuál es el tipo de tratamiento. Bien, interesante. Tenemos una llamada en espera. Hola, muy buenos días. ¿Hola? Buenos días, doctora. Muchísimas gracias. La pregunta es, tengo 32 años, sufro de hipertiroidismo. En fe, hipertiroidismo. Durmo aproximadamente nueve horas diarias. Sin embargo, al levantarme me siento muy, muy cansada. Ok. Entonces. Y siendo a 10 de peso demasiado y si no duermo el tiempo correcto, sufro de ansiedad. De ansiedad y empiezo a con nervios. Por favor, ¿me puede ayudar? Por supuesto. Encantado. Vamos a atender su consulta, mi querida amiga. Bien. No sé si, ¿quién? Fabricio, tal vez. Bueno, me parece, la señora dijo hipertiroidismo, pero parecería que es más bien hipotiroidismo, ¿verdad? Sí, así es. Porque tiene tendencia a aumentar de peso, que es lo común en el hipotiroidismo. Bueno, los trastornos tiroides también se asocian a trastornos de sueño. El hipertiroidismo a insomnio. El hipotiroidismo también puede haber insomnio, pero también puede haber hipersomnia. Habría que clasificar bien, ¿no? Es decir, todo paciente con trastorno de sueño tiene que tener una evaluación médica completa, comprensiva. Porque hay que descartar trastornos médicos asociados que pueden estar al origen del trastorno de sueño. Es decir, es una de las especialidades de la medicina. Por eso es que hay que... El individuo, pues, puede tener trastornos secundarios, como estos de los que estamos hablando, pero hay otros trastornos primarios del sueño que son los que diagnosticamos cuando se han excluido otras causas médicas. De hecho, para agregar algo, justo todos los pacientes que tienen hipotiroidismo es un factor de riesgo para apnear el sueño. Porque justamente, como ella dijo, tiene tendencia de subir de peso. Entonces, toda esa grasa que está acumulada en el cuello es un factor de riesgo para hacer apnear el sueño. Entonces, si la persona que consultó ronca de noche, hace pausas para respirar, es obligación de descartar apnear el sueño. De acuerdo. Entonces, el problema de nuestra amiga es un problema endocrinológico que primariamente debería ser investigado, estudiado por su endocrinólogo, pero paralelamente hay que tratar de ver estas otras situaciones que, como consecuencia de su problema de la tiroides, se pueden desencadenar. Es decir, muchas veces se requiere de una participación multidisciplinaria, es decir, un equipo de varios especialistas que sepan manejar paralelamente los problemas y de esa forma resolverlos a favor de su salud. Bien, ¿qué les parece si revisamos una consulta que nos han hecho por nuestra página del Facebook? Dice, mi hija tiene problemas psicoafectivos. ¿Esto tiene que ver con la falta de sueño? ¿Será que los problemas psicoafectivos provocan falta de sueño? Bueno, los problemas psicoafectivos, yo entiendo que, bueno, trastornos afectivos, trastornos del humor, se refiere sobre todo a trastorno depresivo, depresivo mayor, sobre todo trastorno bipolar, o que antes se llamaba enfermedad maníaco depresiva, y vienen siempre con trastornos de sueño, característicamente. La depresión mayor, por ejemplo, se caracteriza por un sueño, por un insomnio que es sobre todo tardío. Es decir, el paciente usualmente no tiene mayores dificultades para quedarse dormido, para inducir sus sueños, pero se está levantando muy temprano en la mañana, en la madrugada, 3, 4 de la mañana, y ya no puede seguir durmiendo. Al contrario, los pacientes con trastorno de ansiedad, que también tienen trastornos del dormir, tienen dificultades para conciliar el sueño. Están que se dan vueltas y vueltas y vueltas, y pasa una, dos, tres, cuatro horas, tres, y finalmente logran quedarse dormidos y tienen un tiempo de sueño relativamente normal. Ahora, los pacientes con manía, o sea, con trastorno bipolar, fase maníaca, tienen también grandes dificultades para conciliar el sueño, y duermen muy poco, dos, tres horas, y se levantan con toda la energía, con ganas de, con la hiperproducción de pensamientos y de proyectos, y de cosas que caracteriza esta enfermedad, y son capaces de llamar a las cuatro de la mañana a alguien, a comentarle un gran proyecto de negocio que tiene, etcétera, ese tipo de cosas. ¡Suscríbete al canal!